Cuando la miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su boquita Me muero porque me quiera y tenerla entre mis brazos Y escuchar que un día me diga vida mía te quiero tanto La de los ojos negros me tiene loco Ayer mandé un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene loco Yo quisiera ser la almohada que le acaricie a su cara Para decirle al oído tengo un corazón que te ama La de los ojos negros yo mi alma le entregara Es la que a mi más me gusta porque no le falta nada La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me alborota La de los ojos negros me tiene loco La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me alborota La de los ojos negros me tiene loco Música